Por ahora se encuentra abierto el proceso de inscripción para los jóvenes que deseen prestar el servicio militar en la policía. Este estará abierto hasta el mes de diciembre. Entre los requisitos tenemos de 18 a 27 años, que no haya cumplido los 28, lógicamente tiene que ser bachiller, sin antecedentes, soltero y sin hijos. Como repito, es una muy buena oportunidad en este momento porque sacan la libreta de primera clase en un año de servicio, aquí mismo en la ciudad. Y prestan un excelente servicio a sus mismos conciudadanos acá del municipio de Ocaña. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones de la estación de policía de Ocaña, donde se estarán dando indicaciones sobre cómo inscribirse. Para darles el resto de requisitos, lógicamente tienen que llevar una carpeta. Ellos en su servicio, otra cuestión que tienen a su favor es que ellos pueden ir a descansar a sus casas. Entonces es una muy buena oportunidad, y un año solamente. Todos los jóvenes que sean bachilleres, pues presentarse para definirse esta situación aquí en Ocaña. El 15 de diciembre termina todo el proceso de inscripción, incluyendo los exámenes médicos necesarios, y los jóvenes empezarían a prestar el servicio militar el próximo mes de febrero.